Salsa La proyección Con trompeta y tumbadora Con vago y zona tú eres Y ahora que te lo mezclamos Tú verás que sabroso es Esperemos que les guste Porque hacemos lo mejor Sonando y tocando salsa Se presenta la proyección Saliendo al aire Tocando salsa Estamos saliendo al aire Saliendo al aire Tocando la rica salsa Tocando salsa Negra negra para el bailador Saliendo al aire Traemos te digo mira un grupo Tocando salsa Esperemos que le guste a usted Saliendo al aire Porque hacemos de esto lo mejor Tocando salsa Sonando y tocando Sonando y bailando Saliendo al aire Se presenta la proyección Tocando salsa Con trompeta y tumbadora Saliendo al aire Mira con mucha inspiración Nos vemos de esto lo mejor No saliendo a la Roz Saliendo al aire Tocando salsa Esperemos que le guste a usted Saliendo al aire Esta combinación Tocando salsa Salimos nenita con mucho cariño Saliendo al aire Salimos con mucha emoción Tocando salsa Tocando y sonando, sonando y tocando Saliendo al aire Y seremos, mira lo mejor Tocando salsa Porque traemos, mira el sabor Saliendo al aire Con orgullo aquí venimos Tocando salsa Después de tanto ni nada sacrificio Saliendo al aire Nos ven de vivo con mucho cariño Tocando salsa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!